Muy buenos días con todos, hoy es 4 de julio del año 2017, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. En ese sentido le voy a pedir al señor secretario general encargado que se sirva a tomar la lista del caso. Israel Orlando Acuña Wooncoquis, Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Susana Stiglich Watson, Daniela Sofía Lozano Vítor, Franca Rey Camino, Alfredo Esteban Ligabriel, Marcial Martín Bustamante Castro, Jorge Augusto de Albertis González del Río, Valia Isabel Barak Pastor. Hay quórum, señor alcalde. Con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es el primer punto de lo que es en la agenda, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de junio del año 2017. Todos los miembros del consejo han recibido esta acta, ¿hay alguna observación de por medio? Si no hay observaciones vamos a proceder a su voto, aquellos miembros que estén a favor de aprobar el acta mencionada sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, muchas gracias. Vamos al siguiente punto. En el despacho, señor alcalde, está el informe 31-2017, la subgerencia de racionalización y estadística resultados de la evaluación al programa de incentivos a la mejora de la gestión pública año 2016 a disposición de los regidores que así lo requieran. Muy bien, si hubiese alguien que solicitase esto, está a disposición como bien se ha mencionado. No tenemos más temas en despacho. No, señor alcalde. ¿Pedidos por escrito? Ninguno. Tampoco. Informes, sección de informes. Vamos a dar paso a la sección de informes. Leamos el uso de la palabra al señor teniente alcalde. Muy buenos días, queridos vecinos que nos miran por MiraTV. Señoras regidores, señor alcalde, voy a informar sobre la visita a la ciudad de Ulyanovs en Rusia para recibir el premio de inclusión digital. El día miércoles 28 de junio en la región de Ulyanovs, Rusia, se llevó a cabo la premiación a las ciudades sostenibles e inteligentes. Organizado por WeGo, World and Government Organization of the City and Local Government. Organización en español, Organización Gubernamental Mundial de las Ciudades y Gobiernos Locales Inteligentes. Presidido por el alcalde de Seúl, Corea, el señor Gun Sung Park. Miraflores fue ganador absoluto del primer puesto en su categoría Inclusión Digital por la buena práctica que se viene trabajando exitosamente en el distrito, llamado Miraflores 2.0. Por medio de canales de interacción con los ciudadanos miraflorinos. Uno de los grandes ejemplos son las transmisiones en vivo, que ahora podemos verlo en esta sesión de consejo. También tenemos Gobernando con el Vecino todos los días miércoles del año, el Comité de Seguridad Ciudadana todos los días viernes, que también se sigue a través de MiraTV. También podemos ver y ser parte de esta interacción como los aplicativos que tenemos, como Miraflores para los teléfonos inteligentes, el uso del Waze en Miraflores, las redes sociales, como por ejemplo el Twitter Miraflores 24H, el WhatsApp de Seguridad Ciudadana, que está al servicio ciudadano las 24 horas, el Facebook institucional y también otros aplicativos que también son servicios como trámites en línea y pagos. En participación ciudadana, los canales de interacción con los vecinos, tenemos los consejos de niños, los consejos de adolescentes, el consejo de jóvenes y la juventud prolongada. Además, Miraflores 2.0 cuenta con tres pilares estratégicos. ICT, información, comunicación, tecnología y transparencia. Libre información al ciudadano, open government. Por tal motivo, hoy es un día de fiesta y orgullo para Miraflores y los miraflorinos. Quiero saludar a la gerencia Sistemas, al señor Eric Peña, y a todos los que día a día trabajan por poner el distrito al servicio de los ciudadanos. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Tenet, alcalde. En resumen, el señor Tenet, alcalde, ha estado en Rusia recibiendo de esta institución huevo este trofeo, que es un trofeo que realmente nos enaltece y la verdad que es muy bonito y lo que recoge es la práctica de Miraflores 2.0, que él ha resumido de muy buena manera. Nosotros participamos en una categoría que se llama inclusión digital, cómo se incluye a la sociedad a través de los medios digitales. Y en ese sentido ha sido reconocido Miraflores por su gran trabajo. Lo que voy a hacer, como siempre que tenemos alguna distinción o algún premio, voy a pasar el premio por las manos de todos ustedes para que puedan aquilatarlo. Es un premio que además tiene literalmente peso. Vamos dándoles por allá a los regidores y después hacemos el círculo debido. Yo voy a aprovechar también para informar. El consejo me da autorización para estar la semana pasada en la ciudad de Puebla. Ahí participamos en la TAM Smart City, llevando justamente una ponencia que se llamaba Conectividad e inclusión social. Es decir, cómo hacer para que la conectividad generase inclusión social. Y mucho de lo que se ha recogido en esta práctica de Miraflores 2.0 fue lo que se mencionó ese día. Nosotros tenemos tres pilares que son muy importantes, que se han venido trabajando desde el año 2011. El primer pilar es el de la lucha frontal contra la inseguridad. El segundo, los temas que tienen que ver con movilidad urbana. Y el tercero, lo que es el desarrollo de las personas. Porque finalmente todas estas cosas se hacen por los ciudadanos, por las personas. En estos tres pilares, el uso de la tecnología ha servido para poder incluir a la gente. Nosotros tenemos un privilegio, de alguna forma, aquí en Miraflores, donde vemos que la brecha digital es una brecha bastante chica. No hay muchas personas que no estén conectadas al Internet y a todos los derivados del Internet. Eso nos posiciona en un determinado lugar, pero también ese privilegio nos lleva a determinados retos. Es decir, cómo incluir cada vez más a la gente y cómo hacer que la tecnología esté al servicio de los ciudadanos. Entonces, eso es un poco lo que se ha explicado, lo que estamos haciendo y las nuevas cosas que pretendemos hacer. Por ejemplo, algo que sorprendió muchísimo a las personas cuando se explicaba en la charla que fue antes, justamente en el plenario, antes de la clausura del evento, se explicaba que nosotros en el eje de la movilidad hemos celebrado un convenio con Waze. Todos nosotros cuando salimos de nuestras casas o nos queremos dirigir a algún lugar, muchas veces utilizamos el Waze como un orientador para poder llegar rápidamente a los destinos que queremos llegar. Al prender el aparato, este aparato está emitiendo señales y también dando información a determinados lugares que son la información que los usuarios recogen. Nosotros hemos celebrado un convenio con Waze para que no solamente tengan ellos la información de los aparatos, sino la información que la municipalidad les va a dar por adelantado o en tiempo real. Por ejemplo, si el día de mañana se nos ocurre cerrar la avenida Larco, esa información desde hoy podría estar en manos de Waze y ellos preparar la información a su vez para los usuarios. Pero ¿cuál es el beneficio de Miraflores? El beneficio de Miraflores no solamente es para aquellos que utilizan el Waze, sino que hay una retroalimentación para la ciudadanía y eso aparece en un mapa integrado de información que hoy tenemos, que se maneja en la central de alerta y se maneja también en las comisarías del distrito. Si ustedes quieren visitarlo y verlo, ese mapa integrado, ahí podemos ver la información que Waze automáticamente carga en el mapa, la información que tenemos de cuál es el movimiento de los serenos, que se mide a través de sus GPS de las radios, la información que tenemos de los policías que tienen GPS también y que se están moviendo por el distrito y algunos puntos de interés que hemos mapeado también, como por ejemplo, de un censo, y eso no es informático, pero un censo real de distintos cuidantes de las casas, más conocidos como guachimanes, saber dónde se encuentra cada uno de estos guachimanes. Todas estas cosas creo que son muy novedosas, beneficiosas y nos posicionan pues por delante de lo que es la generación de un servicio para el ciudadano, es decir, poner el Estado al servicio del ciudadano y para eso se utiliza la tecnología de la información y de las comunicaciones. Va muy en la línea de lo recibido, digamos, en Rusia, este premio que realmente es valioso y que apreciamos muchísimo. Eso es lo que quería informar a los miembros del Consejo porque realmente nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo y hay que seguir en la línea de aquello. Muchas gracias. No sé si tenemos algún otro informe en mesa. Si no hay informes procederíamos a pasar al siguiente punto. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 288 que crea el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor. Al debate. No sé si hay algún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra o un informe adicional al que ya se tiene, que viene de la comisión respectiva. No habiendo debate, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto mencionado si no se empezaron en la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que deja sin efecto el acuerdo del Consejo 67-2016 de fecha 16 de septiembre de 2016 que aprobó otorgar en donación la unidad vehicular consistente en una camioneta dada de baja cuyo valor asciende a un sol acorde con lo indicado en la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas 150-2015 a favor de la Municipalidad Distrital de Yaután, provincia de Casma, región Ancash de conformidad con los considerandos expresados en el presente acuerdo. Al debate, esto es claro, también viene con dictamen en esa línea, pero siempre es bueno si hay algún tema, alguna duda o algo de diálogo que se exprese en estos momentos. No habiendo debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el proyecto mencionado si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, del 9 al 15 de julio de 2017, correspondiente a su periodo vacacional respectivo, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, no teniendo debate, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta licencia solicitada si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro tema? Sí, señor alcalde. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino, del 26 de julio al 4 de agosto de 2017, por motivos personales. Al debate, no tenemos debate tampoco, es una licencia común y corriente, vamos a llamarlo así. No le quieren dar la licencia ahí. Muy bien, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia de la regidora, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muy bien. Ya no tenemos más temas, ¿verdad? No, señor alcalde. No teniendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la aplicación inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de la aplicación inmediata y la exoneración del acta, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. No habiendo más temas que tratar, vamos a levantar la sesión. Muchas gracias por su participación y su presencia esta mañana. Se levanta la sesión.